Triste está mi corazón al saber que te marchas en ese pie Por favor déjame acariciarte y darte el último beso del amor Amor mío, porque me dejan llorarnos a la región dirás A tu pan, con tu paleta en la mano, dime cuando volvieras Desde hoy, déjate marchar, comienza para mí la soledad Y para ti, queda en la huella de mi piel Es muy solo, me encuentro en la estación Llorando se fue, llorando vendrá Oye, bendito Silva, audiovisual Oye, cargón la gente mus lenta de Córdoba Llorando se fue, llorando vendrá Que un día que trine su amor Llorando se fue, ya que un día que trine su amor Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Somos para que sufras Toda la noche sigue bailando Somos para que sufras Toda la noche sigue bailando Y en el escenario Nuestro amigo Johncito Reguera Tu amigo Chacayán de Córdoba Tu amigo Pascualín Claro que sí En la coca Nuestro amigo Leche Loquito Pérez En el sonido Nuestro amigo DJ D'Oro Vamos en Pasito de Chacayán Y en las filmaciones Betito Silva Y esto va para el YouTube Claro que sí ¡Feliz cumpleaños Cejas! ¡Feliz cumpleaños Cejitas! Saludame la pajarina Ketty ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.